El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo, ¿Esto los hace tropezar en la fe? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, El Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y Vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los doce, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor En el Evangelio de hoy leemos el pasaje final del capítulo sexto de San Juan sobre las reacciones que produce en sus oyentes el discurso sobre el pan de vida. Resulta duro e imposible de admitir para muchos. Pero Jesús trata de dar algunas pistas para que comprendan la voluntad del Padre del Cielo en medio de ellos y quiere explicarles la afirmación, He bajado del cielo. Esto solo tendrá sentido después de la resurrección, cuando Cristo regresando a la gloria del Padre envíe el Espíritu Santo. Los doce apóstoles, cuyo portavoz es Pedro, le permanecen fieles. Tratan de comprender quién es Jesús y tratan de profundizar en su mensaje. También en el mundo de hoy, como para los oyentes en aquel entonces en Cafarnaúm, Jesús es signo de contradicción, difícil a veces de comprender su mensaje si él primero no mora en el corazón del creyente. Creer en Jesús significa también comulgar con Él, comulgar con sus palabras, alimentarnos de Él. Nosotros, gracias a la bondad de Dios, somos de los que han hecho la opción por Cristo. Hemos de dar fruto donde nos encontremos por este pan que ha bajado del cielo, por aquel pan que nos llena interiormente y nos permite atraer a muchos hacia Él. ¿A quién vamos a ir? Cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta desde lo profundo de su corazón y ojalá respondamos. Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!